El periodista y fundador de El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora, fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia periodística del Premio Gabo 2024. Zamora se haya encarcelado desde julio de 2022 por su puesto lavado de activos, pero su familia y organismos defensores de la libertad de prensa internacionales han señalado que se trata de una represalia por su trabajo periodístico de 30 años de trayectoria, incluyendo más de 200 investigaciones que revelaron corrupción durante el gobierno guatemalteco anterior de Alejandro Yamatey. El juicio, bajo el cual se le dictó seis años de cárcel, fue cuestionado por las numerosas irregularidades y faltas al debido proceso. Posteriormente se anuló la condena y se ordenó la repetición de juicio. Y este 15 de mayo se realizó una audiencia en que se revisó la medida de prisión preventiva y se cambió por prisión domiciliaria para Zamora. Desde el exilio, el hijo de Zamora, José Carlos Zamora, habló con nosotros sobre el reconocimiento a su padre, su encarcelamiento y las amenazas al periodismo independiente en Guatemala y en la región. Esto fue lo que nos dijo. Gracias, José Carlos, por esta entrevista. Fueron más de 650 días que tu padre pasó en una prisión militar. ¿Qué fue lo que sucedió en esta audiencia en que se solicitaba revisar esta medida de prisión preventiva? Muchísimas gracias, Cindy, por el espacio y por seguir cubriendo el caso de mi papá. Aquí ha estado 656 días en prisión preventiva, con un caso que es totalmente espurio. Y hoy se llevó finalmente una audiencia porque lo que han estado haciendo el último año es estos retardos maliciosos y cada vez que la audiencia la cancelan y la posponen uno o dos meses. Finalmente hoy se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas sustitutivas y se las otorgaron. En el caso principal, es importante hacer énfasis que todo este proceso y estas tácticas para mantenerlo en prisión es que del proceso principal crearon dos procesos más. Entonces, aunque ahora le otorgan las medidas en el caso principal, todavía falta que se le otorguen las mismas medidas en los otros dos procesos para los cuales aún no hay fecha. Entonces, esto es un gran avance, pero aún no queda en libertad porque hace falta que se lleven a cabo las otras audiencias y que le otorguen también las medidas en esos procesos. Lo que creo que sí va a ocurrir. Este es un gran paso y es un paso más cerca a que quede en libertad. Los otros dos procesos también son espurios y además están en una fase que aún puede ser que los desestimen. Entonces puede ser que en esa primera audiencia de esos casos, en el mejor de los casos y en lo que debería ser lo justo, es que los desestimen porque cada caso es más ridículo que el otro. Pero en el peor de los casos lo que va a ocurrir es que le van a, le deberían, tienen que darle medidas sustitutivas en esos casos y ahí ya podría ir a, por lo menos que le otorguen arresto domiciliario, aunque las medidas sustitutivas tienen un rango bastante amplio que puede ser desde que quede en libertad y tenga que ir a firmar un libro de actas una vez a la semana hasta lo más coercitivo que sería que esté en su casa. Pero aunque no se va hoy a su casa, es un gran avance. Entonces todavía no se ejecuta la prisión domiciliaria. Él todavía permanece recluido. Él todavía permanece recluido. Pero sí, esta resolución era sumamente importante porque es la del caso, por decirle de alguna forma, es la del caso principal. Hablemos acerca del premio, el premio a la excelencia periodística que ha recibido tu padre, el premio Gabo 2024. ¿Cómo recibí esta noticia y cómo la recibió él también? Entiendo que esta mañana cuando se presentó a la audiencia tuvo la oportunidad de comentar sobre el premio. Sí, está sumamente emocionado, igual que toda la familia y el equipo del periódico, sumamente emotivo, sobre todo en estas circunstancias. Hoy justo de casualidad tenía esta audiencia. Hoy cumple el periódico un año de haber cerrado. Y este premio es un gran honor, pero más trasciende a mi papá. El premio es del equipo y es por 30 años de trayectoria, por 30 años de hacer periodismo investigativo, de impacto, de servicio público. Y también es un premio que es para todos los periodistas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, periodistas que están haciendo su trabajo en unas circunstancias sumamente complicadas, en regímenes autoritarios y con muchísima represión. Entonces ese premio, y eso también es algo que lo explicaba el Consejo Rector del Premio Gabo, es un premio para todos los periodistas que están haciendo su trabajo en estos regímenes, ¿verdad? Que lo vemos, ustedes lo han vivido directamente, ahora está también sufriéndolo Gorriti en Perú y tantos casos, ¿verdad? Entonces el premio es un reconocimiento a eso, a todos los periodistas que hacen su trabajo a pesar de estos regímenes autoritarios y represivos. Este no es el primer premio que gana tu padre. ¿Qué significa este tipo de respaldos en medio de su encarcelamiento, de esta situación de juicio espurios? Pues es un gran apoyo y es una gran muestra de solidaridad y es también muy importante porque estos grupos y estructuras corruptas llevan a cabo de forma masiva a diario campañas de desinformación para desacreditar a los periodistas. Saben que lo único que tiene un periodista es su credibilidad y se enfocan constantemente en atacar eso. Y esto es, el premio es una gran muestra de lo contrario, que es toda una trayectoria, que es toda una vida de hacer periodismo, toda una vida de dedicación, convicción y principios periodísticos por servir a los ciudadanos y por creer que se puede construir un mejor país. Entonces es sumamente gratificante y de verdad es un gran honor y todos, todos, él, la familia, el equipo del periódico, todos estaban sumamente emocionados. José Carlos, durante estos más de 650 días de encarcelamiento, tu padre ha sido sometido a torturas que incluyeron el aislamiento en unas celdas oscuras. ¿Cuál es el estado de salud actual de él? ¿Hay secuelas de estos malos tratos? ¿Y han continuado esos malos tratos? Pues así es, por más de 600 días estuvo en condiciones que bajo estándares internacionales son considerados tortura. Y eso, él está bien de salud, está fuerte, está, él ve esto como una lucha y de hecho cree que esto ayudó a exponer al régimen. Pero tiene algunos achaques que tienen que ver con un bar encerrado en esas condiciones por tanto tiempo. En general, directamente en la misma situación, lo único es que hubo unos pequeños cambios que la verdad sí le han cambiado la vida. Son cosas mínimas, pero por ejemplo, ahora tiene agua caliente. Ahora está en la misma área de aislados y en esa misma celda, pero puede abrir y cerrar la puerta de su celda y salir al sol cuando él quiera. Antes podía solo salir una hora al día. Entonces son pequeñas cosas, pero que luego de haber estado en esas circunstancias hacen un cambio radical. Se ordenó la anulación de la condena de seis años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero y también se ordenó que se repitiera el juicio sobre ese caso en particular. ¿Cuál es tu expectativa sobre ese nuevo juicio y cuándo se va a llevar a cabo? Pues eso estamos por ver cuándo se va a llevar a cabo. Pero tienen que fijar una fecha, tienen que fijar una fecha para esa audiencia, para que se repita el juicio y la fecha para los otros dos procesos que están juntos. Creemos que si es ese caso, ese proceso está en manos de jueces, de un tribunal justo que es imparcial y que hace su trabajo apegado a la ley. No hay ninguna otra opción más que lo absuelvan y lo dejen en libertad. Y eso es lo que esperamos. Y creo que lo de hoy da la resolución, da una esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que el camino de la justicia es largo, pero que al final se llega a la verdad, se llega a la justicia. Y que ahí, yo sé que mi papá ahí va a estar, él mismo lo ha dicho, va a estar ahí hasta el final, hasta que logre probar su inocencia y lo dejen en libertad. ¿Pero qué credibilidad tiene el Poder Judicial guatemalteco actualmente? ¿Hay algún cambio que garantice un juicio justo? ¿Influirá de alguna manera que este nuevo juicio se realice bajo el gobierno del presidente Arevalo? Pues, en respecto a Arevalo, cambió una circunstancia, que es que cesaron los ataques constantes a diario que venían directamente del Ejecutivo, que era un hostigamiento absoluto todos los días. Eso paró. Ahora, Arevalo no puede interferir en el proceso porque es el Poder Judicial y él, aunque él reconoce que esto es persecución política, él respeta que se trata de otro poder y que no puede interferir. Ahora, dentro del sistema judicial existen estas celdas o estructuras de jueces corruptos y que se dedican a emitir resoluciones inconstitucionales y se han prestado a la persecución política, pero también hay muchos jueces decentes que hacen su trabajo apegado a la ley. Y creo que esa es la esperanza, llegar a que esos procesos lleguen a manos de esos jueces. Y hoy, por ejemplo, es un ejemplo de eso. El proceso finalmente llegó a un tribunal decente, imparcial, que se apega a su trabajo a la ley. Porque en otros procesos, como por ejemplo, y eso pasó hoy también de casualidad, los otros dos procesos estaban a cargo de un juez que se llama Jimmy Bremmer, que abiertamente ha servido a, ha estado totalmente alineado con el Ministerio Público de la fiscal sancionada, Consuelo Porras, y ha emitido resoluciones inconstitucionales, ha perseguido periodistas, ha perseguido a mi papá. Hoy lo removieron de esos procesos. Entonces van a tener que nombrar a un nuevo juez y existe la esperanza que el nuevo juez que nombren sea uno de muchos dentro del sistema que son decentes y que están enfocados en hacer bien su trabajo. Ya lo decías, el periódico tuvo que cerrar hace un año ante los ataques, el congelamiento de sus cuentas, el encarcelamiento de su director, tu padre, la criminalización de sus periodistas y columnistas. El caso contra estos reporteros fue cerrado en abril pasado y ellos han fundado un nuevo medio, EP Investiga. Entonces, ¿cuál es el futuro del periódico en particular y en general de la prensa independiente en Guatemala? ¿Cómo lo ves? Pues yo veo todo con mucha esperanza. A mí lo que me ha impresionado, especialmente durante estos últimos 656 días, es que los periodistas, a pesar del miedo, de la represión, de la persecución, de la criminalización, han seguido haciendo su trabajo, lo han seguido haciendo rigurosamente, han sido sumamente solidarios como gremio, han colaborado más que nunca y eso es totalmente esperanzador. En el periodismo muchas veces hay mucha competencia y en estos dos años se ha visto lo contrario. Se ha visto la colaboración sobre la competencia y se ha visto que todos los periodistas se apoyan entre sí y incluso nació esta organización No Nos Callarán y es todo este movimiento de defensa del periodismo y de los periodistas y que busca que nos permitan a todos seguir haciendo nuestro trabajo en libertad. ¿Cuál es tu llamado y tu demanda a las autoridades judiciales de Guatemala sobre el caso de tu padre? Pues primero, siempre hay que repetir que mi papá es inocente, que los casos son espurios, pero aún así está dentro de esos procesos. Lo único que exigimos es que sean procesos expeditos, que dejen estos retardos maliciosos, que pongan fecha a las audiencias y que las mismas se lleven a cabo. Y como te decía antes, esperamos también que lleguen a esos procesos a manos de jueces decentes y que se apeguen a la ley. Y eso, la única conclusión de todo este periodo y de esos procesos es que lo absuelvan y lo dejen en libertad.